Esos dulz ojitos Ayer, hoy y siempre, aquí está Los Fabulosos Trae Verandí Y ahora sí ¡Buena, Marín! Música Esos tus sonidos que ya llenas Me miraba Esos tus sonidos que ya llenas Me pesaba Como lo extraño, amorcito y yo Como lo extraño, amorcito y yo Tu corazón sí No te llené a dorar Me adorará Esos tus brazos sí No te llené a besar Me abrazará Ojalá mañana Y te siga de la noche Ojalá mañana Y te siga de la noche Ojalá mañana Y te siga de la noche Ojalá mañana Y te siga besándonos Y aquí está Señoras y señores Para ustedes Un abrazo por el escenario De Parque de los Fabulosos Trae Chicas Un abrazo Gracias por el cariño De los Fabulosos Trae Gracias Para ustedes Gracias por su cariño Que está De la Academia Musical Y se ven Esos tus ojitos que ayer me miraba Me miraba Esos tus boquitas Que ayer me besaba Me besaba Como los tempranos Amorcito mío Como los tempranos Un corazóncito que ayer me adoraba Me adoraba Esos tus bracitos Que ayer me besaba Me besaba Ojalá mañana Me sigan volando Ojalá mañana Me sigan besando Ojalá mañana Y te sigan volando Ojalá mañana Me sigan besando Ojalá mañana Señora Señoras y señores Número Tus dos Busco a una hanbo Busco a una iban Que no quiere a mí Vete a mí Que no me sanje la vuelta Que no me sanje la vuelta Eso en el mes Esoso Que no me sanje la vuelta Mujeres así, ¿para qué quiero? 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 Mujeres así, ¿para qué quiero?